¡Suscríbete al canal! 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 era que tu carres a la firme loco, porque se ursa? porque se ursa? porque se ursa loco? con razón mate uno gana con un carri más bajo mano salgan, pero puta madre él vuelve, él vuelve yo vuelvo, yo vuelvo a la vida ya corte, ya corte weiss no la no la si la si la si la cual no la? si ya sali muerto pese yo ya sali, tiene nariz, tiene nariz al menos se atara a 100 vermen mira se fue huevo quien se fue mano? yo estoy chapando aca gente atras no? pega oso, pega uuuuuhuuuuhuuu no apenas jaaaaa no se ursa mano oh mano escuchame anda a team con Valkyria mano a team con Valkyria y carrera a Valkyria puedes carrera a Valkyria creo? no había arroz oh Mingate, creo que haces team con Valkyria y lo carreras a Valkyria si mano, te has que le cagas los otros a Goton o ese nivel de mierda que tiene? ni a mi vieja carrera so Checka, checka Puedo comprarme weon Yo le robo Es ratero Se lo llevaron ya Yo intentaría Porque tiene aviso hermano Ya 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 Vamos a morir todos Yo si lo puedo robar weon Te aviso que vamos a morir bien todos Casi, casi Bueno, escúchame Escúchame hoy, caca de mierda de Ursa Dame a Void, vos, me llegas al pincho Dodota, me quitas carry No puedes carryar ni un puto juego de rank de 200 Que basura eres, oye Por, o sea, no le hagas caso, weón No puedes Esto se va a poder, weón Que va a matar el peli esta basura, weón Dos notas, ya no me carrea, weón No, esa Oye, Ursa, escúchame No pegues a la peli Yo lo voy a molestar, weón Yo levanto, la meto a Blas Es imbécil, es imbécil, es imbécil No sabe matar su por ese imbécil El mecan, no Y no le des a la peli Dale a los su por, weón Es imbécil, weón, no quiere matar el peli ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si es imbécil? Oye, se los juro que me voy a poner mi nick Carry Orpheton Tu mamá va a ir offlaner Pero... Sí, voy a llamar a Farid Puente, grog Para decirle que si farás es una mierda Para mí cabezo, no Como un pegada, rompe, hombre Arriba Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Checa los sitens del pelle, pero... Ya, 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 ya Ya, pues ya, 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 ya Chappell, chappell, chepe, que no se ve el pelle ya, eh El pelle que no se vaya, loco Me metió, orquías Fea, 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 imboker, fea, fea, fea Me metió Es de acá, el de acá, el de acá Era, ese era, ese era Está bien, está bien, está bien Me quito, abríguense, eh Uy, eso Va, ¿quién de ahí? No, 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 no Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Va, va Va, va Va No digo ¿Por qué me salas, cabrón? Seré salado, ya fue Si hablas, seré salado Voy a romper abajo, volvete a romper abajo ¿Qué digo lo que quieran de mí? Pues no, 3 Salado, bro Ay, no, ya la acabé Ay, no, ya la acabé Ay, ay, coño, chato, me tu culo ¿Qué? Tu culo, agotate el culo como chino, eh Rica, agotá de tubo, mano, eh Ay, 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 estoy asistiendo el beso Aprovechen de guardar, esta wey la han guardado, ya ¿Dónde está tu bling? Por allá ¿Dónde está tu bling? Por allá ¿Dónde está tu bling para que entres al fénix y lo vuelves? Chivo, lo huevón Aprende a jugar carry Mira, timado 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 Como juega El bling es primer item cuando tienes contra de fénix A ver que te inicie, mojón Máquen, máquen Puedo me echar mucho en el triángulo El triángulo me echarlo Ah, se lo chaparon, ya Dale, dale Máquen, máquen Máquen, acá hay huevón Máquen, acá hay huevón Ayúdo a los peces, papi ¿Qué fue? Si están muertos Me metan a huevón Me metan a morir Y mira a Pele, mira a Pele ¿No? ¿Puedo? ¿Qué es? ¿Si están? ¿El de acá es el de acá es el de acá Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo esta va a matarlo, espero que esta va a matarlo este es el invoker de jaymari este es el invoker de jaymari, este es el invoker de jaymari es de jaymari, jaymari me ha cagado en la cabeza pero mano, el ursa no puede cardear, no se contra quien pero no ping, no se contra un equipo caca tu crees que acarrear un rank, no puede cardear nada si va a cardear, no le das caso, ursa tu eres mejor mejor que tu hermano es que mano, y es el segundo dota que no me puede cardear mano, yo no juego mal yo no estoy jugando bien, saben porque? porque mi cerebro ya no da mano el dota pasado me han cagado, este dota me cagan también no quiero ya jugar dota, me llevan al pincho por gente como ustedes es que van a jugar dota el único que juega bien es el invoker hermano y el lear spirit, ahí ustedes dos, tu peor caos, si tu me hables ah tu madre me estoy pensando seriamente en jugar a free fire o fornite mano, juego de uno, de uno necesito jugar de uno, fornite creo es todo cosa que si la cago, si la cago me puteo yo solo mano, yo solo me puteo estoy la cago, tengan cuidado, estoy la cago no, no, ya se arregló no, igual sigo la cago estoy la cago, estoy la cago mira esta amarrada de culo la cago ya romperon todo ya mano ahi te quiero ver, ahi se ve si eres YMari ahi se ve si eres YMari ahi se ve, ahi se ve, ahi se ve te lo juro que ahi se ve si eres YMari HeyMari y ahora, y ahora, y ahora hay Arkein abajo, echa para Arkein abajo, YMari abajo Arkein mira lo que hacen mira no YMari in the house mas na cabron mas na cabron mas na cabron YMari in the house que hiciste Sonson no tengo vaiva weon ay si la cago perdoname la vida por favor perdoname, perdon ay si la cago ay si la cago puto ahora si report no deja, deja que rompa deja que rompa por favor hay que hacer otra pelea pero conmigo pero conmigo no la caes, no la caes contigo? asora asora, asora oso, no seas cago mira el oso mira el oso al pele, al pele, mira el pele oso mira, mira, mira ese oso yo pensé que ibas a dar al ahi esta el oso, oso panda del harén yochua como que no, como que no carrea ahi esta, mingote esta bien, esta bien, esta bien como que no carrea, no lo jodas hermano si lo juegas no carrea chápalo, 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 chápalo chápalo, chápalo, chápalo convirtelo en piedra peee usa tu cerebro ayayayay quien eres? ayayayay 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 gordo, feo y sin pene, carreame perfecto ay ay ay, che caursita feo, dedé, dedé casi la acabo, casi la acabo ah, ni siquiera la acabé, casi la acabo eres bajo, peces moya y mari, pequítate el moya y mari ya ponte el mocha y vuelo con el, ponte el mocha y vuelo con el ya una vez Ponte chibolín creel, pebé, puta madre Rompe, rompe, ursa Rompe tú, tiene más daño, punto lagre De acá rompe arriba, rompe arriba, ¿dónde vas? Oye, ¿dónde vas? Rompe arriba, oye Mira el carro, mira el carro, mira el carro Cómo pega, mira ese carro Este carro es bueno Le falta la win Dale, dale, está bien, está bien Dale, dale, yo lo voy a jalar, lo voy a contra jalar en 3 mil Dale, tengo refresh, man Esón, 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 el que lo echa por ese, el que lo echa por esa Puta, qué elegancia soy para jugar Dota 2 Vá, qué, vá, qué, vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá 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 ay, ay, ay Ya, muy, ya, muy, ya, muy, ya, muy Hoy se resiste ¿Qué se reussa? ¿Qué saferra? No tiene miedo a ver pelón Págate, págate, usa Vá,为什么, cómo Págate, está ¡Vágo! Bajo el stop ¡Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué He buleado por malcriado Bueno, pesado Se va la pokeball, ¿no? Es bueno la firma Insisto Ah, no, 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 escúchame ¿Vas a ser acá plata? Acá hay plata, me olvidé, ¿no? Chapa 10, acá hay 20, acá hay 10 Chapa 10 Let's go